A3 Media Studios ha alcanzado un acuerdo de exclusividad con Javier Ambrosi y Javier Calvo, conocidos como los Javis. De esta forma, todos los nuevos proyectos de Suma Latina, la productora de estos dos creadores, irán de la mano de A3 Media Studios. El acuerdo contempla cualquier tipo de producción audiovisual, tanto de ficción como de entretenimiento, y ya sea para terceros operadores o para canales o plataformas de A3 Media. Ignacio Corrales, director general de A3 Media Studios explica la nueva etapa en la que se adentra la compañía tras su primer y exitoso año. A3 Media Studios da un nuevo paso en su estrategia, rodeándose del mejor talento y haciéndolo en exclusiva. Esto será uno de sus grandes valores añadidos y diferenciales en el mercado. ¿Qué ha pasado con la tercera temporada de Paquita Salas? Corrales ha explicado la importancia de este acuerdo para A3 Media Studios. Javier Ambrosi y Javier Calvo han demostrado una voz propia, han logrado unir éxito y talento y vamos a trabajar con ellos para desarrollar juntos producciones con un sello tan reconocible como único. Pretendemos crecer con los mejores y, con esta asociación, queremos sorprender al mercado ofreciendo un talento original arropado con nuestra capacidad editorial y la fuerza del grupo A3 Media. A3 Media Studios lleva un año en activo y hemos cumplido con creces los objetivos que nos habíamos marcado, habiendo desarrollado producciones con proyección nacional e internacional. Toca seguir por esa senda, pero es tiempo de dar un paso más allá y atraer en exclusiva al mejor talento, concluye Corrales. Esta operación, fortalece la exitosa relación entre A3 Media y Javier Ambrosi y Javier Calvo que ya en 2016 dio lugar a la aclamada serie Paquita Salas. Creemos que nuestra forma de entender la ficción casa muy bien con la de A3 Media Studios y sentimos que esta es una gran oportunidad para contar historias diferentes, emocionantes y libres de la mano de los mejores, ha afirmado Javier Calvo. Javier Ambrosi, por su parte, ha asegurado, nuestra intención con este acuerdo es crecer como creadores, guionistas, directores y productores. Y además hacerlo en una dirección generacional. Estamos emocionados de poder hacer este viaje. Lo que no está claro ahora es el futuro de Paquita Salas. Y es que dependiendo de las cláusulas de este acuerdo, o la cuarta temporada de la serie queda fuera de ese acuerdo, por el contrario, tendrá que ser producida por A3 Media Studios para Netflix. De hecho, así lo ha dado a entender Calvo en Twitter. Sí, Paquita Salas es un proyecto previo y se respeta su naturaleza, pero igualmente A3 Media Studios nace para producir también para distintos canales y plataformas. . . . Javier Calvo, arroba Javier Calvo, 8 de Febrero de 2019. . . Gracias por ver el video.